¡Ay, ay, 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 ay! Para te gustar flores en otro jardín, si mi vida y sentimientos te pertenecen a ti. Y es por eso que canciones te regalo con mis cuatro rosas y flores para hacerte sonreír. Cada instante contigo se hace perfecto, consentida es por él, contigo sí soy feliz. Y consentida por haberme enamorado, eres mi vida por todo lo que has logrado. Y consentida por esos hermosos labios, que cada vez que andan en esta siento que el cielo ha llegado. 90 años, 90 años. Para ti mejor. 90 años papá, de cumpleaños. Mi hermosa estrella, mi propósito a seguir, a Dios le doy gracias por enviarte junto a ti. El amor más bello contigo lo conseguí, es como un sueño perfecto del cual no quiero salir. Y es por eso que te entrego un corazón enamorado, donde tu nombre se expresa en cada latín. Donde el tiempo suyo, no solo hay muerte, no siempre encuentro entenderte para hacerme muy feliz. Y consentida por haberme enamorado, eres mi vida por todo lo que has logrado. Y consentida por esos hermosos labios, que cada vez que me besan siento que el cielo. Capenoye, he llegado.